No, no nos vamos a ir del ámbito de la salud porque, a ver, es cierto que es una jornada para hablar de la importancia de este acto de amor, pero sobre todo es una jornada para felicitar y reconocer a los que donan sangre. Antonella. Juan, sí, vamos a hablar del Día Internacional de la Donación de Sangre, hace más de 20 años que se conmemora. ¿Por qué? Porque es importante hablar de la necesidad de sangre que hay para un montón de tratamientos. Y es un dato que me parece a destacarse, ¿no? Hubo muchos adelantos científicos, ¿no? Y más en salud, pero no hay nada que reemplace a la sangre humana. ¿Quiénes somos los proveedores de eso? Nosotros, los humanos. Por eso tenemos que ser solidarios con otros seres humanos y más cuando se lo necesita. Pero, ¿cuál es la idea de este día y de esta semana en general que se vienen realizando diferentes colectas? Que no sea por necesidad, por reposición, porque conoces a alguien, te enteraste de una campaña y te acercas a donar. Sino que sea algo habitual. Podemos donar hasta cuatro veces por año. Y esto habla también de la necesidad que hay para los tratamientos. En Argentina se necesitan 5.000 donantes por día para abastecer la demanda de sangre que hay, ¿no? Y el 90% de nosotros en algún momento de la vida, o nosotros mismos, o nuestro círculo más cercano, va a necesitar sangre. Por eso hablamos que tiene que ser habitual, tiene que ser altruista, tiene que ser pensando en el otro. Porque es un ratito. ¿Cuánto lleva donar sangre? Si alguna vez donamos, yo doné en algún momento también, no sé vos. Pero lleva media hora, como mucho. Es un ratito que tenés que estar ahí. Es seguro. Hay profesionales médicos del CUDAIO que organizan estas campañas, por lo menos aquí en Santa Fe. Te hacen una encuesta acerca de tu salud, unas preguntas, un interrogatorio. Luego de allí se hace una toma de sangre. Es muy seguro, ¿no? Y hay muchos mitos que había antes que, gracias a hablar del tema, se van corriendo, ¿no? Y van llevando más tranquilidad a las personas para poder donar y pensar en el otro. Y en ese contexto se están haciendo diferentes campañas, como decíamos, durante toda la semana. Y en particular hoy hubo una organizada por el CUDAIO en el Consejo Municipal. Mirá lo que pasaba. CUDAIO llevó adelante una campaña de donación de sangre en el Consejo en el Día del Donante de Sangre. Desde la institución destacaron una vez más la participación de los santafesinos. Estamos celebrando el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Con una colecta del equipo del CUDAIO, vinimos acá con todo el equipo para poder atender a cualquiera que se quiera acercar acá al Consejo a venir a donar sangre. Nosotros siempre hacemos colectas mínimamente dos por semana. Vamos a estar en San Carlos, en la Facultad de Ciencias Químicas, ahora la semana que viene, en las escuelas, en las iglesias donde nos invitan. En todos los lugares nos acercamos con el equipo para poder promocionar lo que es la donación voluntaria, altruista y periódica, para cambiar el chip de donante de reposición, no sea para un familiar o un amigo únicamente, sino para donar sangre para el paciente que lo necesite. Vimos que la donación fueron cinco minutitos. Cinco minutitos, sí. ¿Y cómo te enteraste de la donación? ¿Aquí es la primera vez que donás? Sí, es la primera vez, a través de las redes sociales. ¿Dolió? No, para nada. Entonces le recomendás a los que estén viendo en este momento la nota que se vengan acá al Consejo. Sí, que antes informen, viste, para poder donar tranquilos y no tienen inconvenientes.